Guerrero es un estado de oportunidades y cuenta con la voluntad inquebrantable de un hombre que está cumpliendo de cara a la sociedad. Por eso el gobernador Héctor Astudillo Flores tiene todo nuestro reconocimiento, expresó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chung, durante su visita a la región de la montaña. Guerrero es un estado de oportunidades. Estas oportunidades se están generando con todo el apoyo del presidente, con recursos sin precedentes para Guerrero, pero además con una voluntad inquebrantable de un hombre que está cumpliendo y cumpliendo de cara a la sociedad. Un hombre que está cerca de ustedes, que no teme ir a las regiones. Durante la entrega de 1.500 actas de nacimiento, se anunció la conclusión del libramiento de Tlapa, con el que se verán beneficiados los habitantes de 19 municipios de esta región. Dado que es una inversión de 150 millones de pesos, que va a beneficiar a toda la región, que va a permitir el mejor tránsito de los productos. En otro tema, el secretario Osorio Chung reafirmó que el gobierno de la República seguirá en el estado de Guerrero, con todo el apoyo y respaldo para devolver el orden y la seguridad. Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo agradeció el respaldo que ha tenido su gobierno. Lo repito siempre, lo hago hoy en Tlapa, en su presencia. El estado de Guerrero, sin la ayuda de la federación, sería muy difícil caminar. Durante este evento también se entregaron becas y certificados de proyectos productivos. Gracias. 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 Gracias.